Bien, aquí les traigo la canción de Polly, es de Zoe y pues la canción es realmente sencilla, así que este tutorial va a ser muy muy pero que muy corto los acordes se repiten y se repiten, así que vamos a comenzar con la introducción que es como una especie de guitarra o un efecto de un teclado vamos a comenzar con, aquí en la mano izquierda vamos a mantener la menor pero la vamos a tocar así con dos notas para que no se vea tan saturado, nada más dos notas y aquí pues vamos a hacer la musiquita que va a ser la siguiente ok, es la, re, mi, ok, y se vuelve a repetir lo mismo ya empezaría el verso la menor ahí los mantenemos como dos tiempos sol, ok, nos pasamos ya a sol y ya que habíamos caído en sol rápidamente nos pasamos a lo que viene siendo un re mayor con bajo en fa sostenido pero aquí bueno aquí depende de como lo oigan mejor ustedes, la verdad es que cada quien para mi se oye mejor así no sé como lo oigan mejor pero pueden tocar así el re sostenido el re mayor normal con bajo en fa sostenido y o lo pueden tocar así nada más le meten el do como ustedes gusten ok y se repite otra vez ok ahí ya se me perdió un poquito la la tonada pero después de caer aquí empieza el precoro y sería mi que sería do ok, do después mi menor regresamos a do y nos pasamos a si mayor ahí ya empezaría sería como ya entrando al coro ok entonces es do mi menor do y después nada 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 en el coro vamos a llevar los mismos acordes que el verso la menor sol y re re mayor con bajo en la sostenido repetimos la menor sol y después regresamos a la introducción entonces en el coro pasamos a mi menor do de la primera vez algo así de la primera vez y ya regresamos ok? esa sería toda la canción y bueno, pues espero que les haya gustado el tutorial y nos vemos hasta el próximo video